Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 29. En 1933 ve a la luz el llamado padre del blues británico, John Myles. Para 1930 llega al mundo el Domenico Monardo, productor y músico mejor conocido como Mico, y famoso por su versión disco del tema de Star Wars. En 1940 nace Danny Doherty, vocalista y compositor de The Mamas and the Papas. Este mismo día llega al mundo el trompetista Chuck Mangione. Para 1947 nace el guitarrista Ronnie Montrose, quien fuera parte de The Edgar Winter Group, y su banda Montrose. Ronnie se suicidó en marzo de 2012. En 1951 llega al mundo Barry Godrew, quien fuera guitarrista del grupo Boston. Para 1968 ve a la luz el cantante Jonathan Knight, del grupo Nuggets on the Block. Para el 2001 muere a los 58 años de edad George Harrison, guitarrista de The Beatles, víctima de cáncer de pulmón, dejando una huella imborrable en el mundo de la música. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM